Hola chicas y chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a enseñaros un maquillaje sencillo que es el que llevo hoy Un maquillaje de noche, que podéis hacer en cuestión de 15 minutos, no necesita nada más Aunque el vídeo sí que se va a alargar un poquito más porque os voy a ir explicando un poquito los productos y tal Pero en sí lo que es el maquillaje cuesta como unos 10-15 minutos como mucho en hacerlo Y nada, espero que os guste y nada, vamos a ello Empezar con el maquillaje, primero de todo nos lavamos el rostro Yo utilizo este gel de Bioderl y después me aplico el tónico facial, también de Bioderl Después me pongo la crema esta, o sea el tónico facial de Clarins Que es para, bueno, los antiporos Acabo un momento La dejamos actuar un poquito Y después me pongo mi crema de L'Oreal que os comenté, no sabré de ella la semana pasada Que estoy realmente contenta con ella, la verdad Tiene una textura muy buena ¿Vale? Es una textura entre gel y crema Y la verdad es que es muy fresca Y se funde rápidamente en la piel Es que es muy, muy fresca y me encanta el olor que tiene Después me aplico el, la prebase esta de L'Oreal que es transparente Que os hablé de ella en el vídeo de la semana pasada Aplicamos un poquito de producto Y los tenemos con los dedos Sobre la frente, pero sobre todo por la zona de esta T Voy a aplicar un poquito del producto Creo que es la zona más, más conflictiva Sobre todo para las que tenemos la piel mixta Me dejamos actuar un poquito ¿Vale? Para que se filtre bien en la piel Y bueno, como os dije la semana pasada El producto este de la prebase de L'Oreal ¿Vale? Te deja la piel súper finita Y ahora es que me encantan los días Así que no me ha apetecido ponerme ni siquiera base Solo con la prebase me he encontrado la piel como Como, no sé, como muy limpia Muy tersa, muy fina Me hagas que me encanta Después me aplico corrector Utilizo este de Cents Que también lo salí de la semana pasada Y sobre la zona de la ojera hago un triángulo Para tipo tapar las ojeras y pequeños Pequeñas cositas Como la zona de esta de la nariz Que a mi me salen rojeces Y ahora es que va muy bien Y para pequeños granitos como este que tengo aquí Y este de la barbilla Que todavía no se me ha ido Con ayuda de una esponjita Terminamos de difuminar Bueno, para que la piel lo absorba bien Y ahora es que la piel lo absorba bien Después yo me aplico la base Vale Utilizo esta de Astor También os hablé de ella en el vídeo De la semana pasada Con ayuda de una brochita De estas Para maquillaje Pasamos por la zona del párpado La zona de la ojera Que hay unos toquecitos Y la vamos expandiendo hacia abajo Hasta la zona del cuello Para que no nos quede una Una máscara Topamos bien las cejas La zona de la ojera Y hacia abajo La zona de la ojera a la zona de la frente no hay que coger demasiado producto porque si no después no queda como demasiado pringosete como que hay como que hay mucho color o mucho producto y se nota pues hay que expandirlo hacia abajo o la zona así de las digamos de las vías del rostro lo vamos expandiendo hacia hacia abajo una vez nos hemos puesto la prebase yo no utilizo polvos para fijar ni nada porque no me acaban mucho más que nada porque los encuentro como que me dejan brillos y no me acaba y bueno lo que hago es bueno ya empiezo a maquillarme los ojos y como vamos a hacer un maquillaje de noche voy a utilizar esta paleta de tonos vale este rosita y luego estas dos gamas de de grises primero voy a empezar con el con el rosita que os he enseñado para la parte digamos del rabo de como la zona esta del arquito del del ojo hacemos lo mismo en el otro ojo y y empezamos, seguimos con el gris más clarito que es este y lo mismo pero en el otro ojo y en el otro ojo es un color muy claro y cuesta bastante que se note el color y le aplico un poquito más pero no demasiado porque después le vamos a meterle un tono un poco más oscuro y ahora con ayuda de una esponjita de estas voy a coger el tonito un poco más oscuro y lo que es en el rabillo del ojo lo hago con montellagura que después de esto lo difuminaremos y no quedará esto tan así tan oscuro así que no os quedáis que no quedará el pegote desde allí y 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 nos ponemos un poquito de rímel yo utilizo a veces este de este de rímel london que es de bueno huele a pepino que os lo enseñe a los que me seguís en el blog os lo enseñe el verano pasado y 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 un par de pasadas y listo y 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 un poquito de raya de ojos en la parte de abajo utilizo este de astor que también os sale de él la semana pasada y 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 después me pongo un poquito de colorete y utilizo este tono más rosadito mezclado con este un poco más tirando como a burdeos me gusta la mezcla de estos dos tonos me gusta la mezcla de estos dos tonos y y y y la paleta esta de sombras colorete y bueno luego también lleva tonos de labial esto me vino de regalo en una en la revista con la mariclera como unos dos o tres años y 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 luego un toque de rojo del lápiz de labios de cle de clinique perdón no sé si lo podéis ver bien bueno es un color rojo vale es el trece flamenco vale lleva hidratante y 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